Para ti. ¿Qué tal, chicos? ¿Por qué les dais tantas cosas? Lo han perdido todo. Que han dejado una zona de guerra. ¡Te está haciendo una puta foto! ¡Bórralas ahora mismo! Son solo niños, tío. Deja que vayan a instalarse. Siento mucho lo que ha pasado. No me sorprende, en fin, si oyeras las cosas que sueltan en el pub. Esto se ha convertido en un auténtico basurero. Llevamos toda la vida en este pueblo. ¿Y se supone que tenemos que compartirlo con gente que ni conocemos? Vení a darle las gracias por su amabilidad cuando llegamos. Pues se lo agradezco. Me llamo Yara, por cierto. ¿Y usted? Pues soy Tommy Joe Valentine. ¿Puedo preguntarte... ¿Estás bien? Cuando era pequeña le dije que quería ser fotógrafa y recorrer todo el mundo. Si tienes un momento, ven al pub conmigo. Yara, esto es lo que quería enseñarte. Toda una forma de vida desapareció para siempre. Quienes comen juntos, permanecen juntos. Mi madre siempre lo decía. Y hay gente de aquí que también lo está pasando mal. Está todo cerrado. Hasta el colegio ha desaparecido. Si no podemos ni cuidar de los nuestros. Esto va de mal en peor, ¿verdad? Pues imagina si todas las familias nos mezclamos y empezamos a comer juntas. Quienes comen juntos, permanecen juntos, ¿no? ¡Pírate! ¡Loca tu puta mierda! ¡Vete! En fin, este sitio, Theolog... Quiero que esto tenga continuidad. Tú nos tratas como a una puta mierda. ¡Cierra esa! ¡Cállate, por favor! ¡Cállate, por favor! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! Gracias.